me acuerdo de que teníamos ahí dos ejercicios, ¿verdad? ah, sí, profe, yo ahorita los copiaron, ¿no? sí, yo ayer lo terminé, profe sí, ¿alguien más lo terminó? creo que Katie también ¿cuáles eran, Israel? profe, estoy buscando mi coder vamos a ver a ver ¿qué tal vez hiciste? ah, no ah, ya lo encontré era ¿el problema o la respuesta? ¿el primero? el primero pero se me trabó cuando le pregunte el problema o la respuesta el problema ok x a la 3 menos 27 ¿y el otro? era W a la 3 más 125 vamos a darle a los que no han terminado démosles un tiempecito para que lo hagamos ver y después los resuelvo ¿ok? o me dicen las respuestas carambas salud, profe gracias la que me falta ok entonces démosle unos minutillos a los demás porfa, chicos trabajen y ya miramos ¿ok? bueno, profe gracias y ya y ya Gracias. 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 ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué por fin? Usted ya terminó, pero ¿y los demás cómo van? ¿Ya terminaron? Ya. Les doy unos minutos más. Unos dos minutos. Y ya miramos. Vamos a poner un gatito feliz. Gracias. 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 Bueno, chicos. A ver, pues. Isra, ¿Usted qué fue el primero en terminar? ¡Oh, yeah! ¿Cuál es la respuesta del primero? El primero es X menos 3 Ajá, tiene el primer paréntesis Ajá, el primer paréntesis Ahora, en el segundo Es X a la 2 más 3X Más X al multiplicarse por 3 da 3X Sí Más 9 Más 9 Sí, ahí estamos Perfecto Le quitó la... Ahora fue usted la que molestó a Israel Ahora voy a poner una carita de gato enojado Eso está bueno En la carita de Karen Enojado Bueno, ok A ver, Hillary Usted dígame la segunda vez Ya bueno, profe Paréntesis Ajá W más 5 Sí Ajá Paréntesis otra vez Sí X No, W Sí, W2 Ajá Menos 5W Sí, así es Más 25 Ahí estamos Ajá Ahí está, jóvenes Aún Ya no, ustedes no son ni jóvenes Son niños Ahí estamos Esos serían los resultados Perfecto Perfecto, perfecto Yes ¿Cómo? Dije yes Y dijo yes Y dijo no Bueno Ok Recordemos Por favor El primero Pues solo se le sacan las raíces ¿Verdad? Y en el primer Y en el primer paréntesis Se ponen las raíces Y el mismo signo Del de en medio Del de en medio Del mismo signo ¿Verdad? Si es negativo Los tres estos son positivos Y si este es positivo Solo se intercalan los signos Positivo Negativo Positivo Se agarra el primero Y se eleva al cuadrado En el segundo Se multiplica el primero Con el segundo O sea W por 5 Y en el tercero Solo se agarra este segundo Y se eleva al cuadrado ¿Ok? Y ahí estaríamos Chicos Finishing Fatality Dijeron cuate Este Podemos Podemos descargar Podemos Bajar La tarea Y empezarla a hacer Chicos Por favor Por favor Por favor Vamos a parar La grabación Para que Trabajen Eso